es tiempo de información ahora las noticias del canal cnc canal cnc vallidupar el canal de nuestra gente que se solucione conductores y transportadores bloquearon la vía del centro del cesar para exigir que sean retiradas las busetas de fotovultas ubicadas en codasi bueno la inconformidad de todos los conductores aquí en el municipio de codasi es el objetivo número uno quitar esa cámara de ahí porque esa cámara no está afectando a todos los conductores en codasi la solución es quitar esa muceta de ahí de la de la variante y la y la multa que están generadas que las bajen le va en la foto multa a las personas a los conductores que se han hecho a los carros y le y no saben toda la foto multa porque eso es ilegal yo quiero dejar algo claro acá que la personería municipal ha venido trabajando y revisando la concesión de tránsito en el municipio agustín codasi y exigiéndole a cada una de las partes que cumplan con las obligaciones ahí establecida es más hemos tomado acciones frente a ello que a lo a lo a en este cuando existe existen peticiones de los ciudadanos por órdenes de comparendo que están indebidamente notificada o existe duplicidad nosotros le hemos exigido al secretario de tránsito que ordene el descargue de las mismas desde la mesa de concertación ha terminado ya los diálogos y se levanta el paro señor alcalde que tiene usted que decirle a la población de la región hoy después de trabajo en equipo de una mañana de concertación con toda la mesa y con todo el medio de transportadores llegamos a un feliz término en donde pudimos levantar ya en la movilidad que se viene dando hoy que se viene incumpliendo solamente aquí en cosas sino en iguana en becerril en la aurora y en la vida que va hacia la paliza escuchándolos el primer aspecto es escucharlo toda la problemática que tienen los transportadores se fue analizado cada uno de los casos que presentaron ellos presentaron tres propuestas con avances de la misma alcaldía del municipio de codasi y obviamente propuestas que circularon desde la secretaría de tránsito del departamento del cesar entre todos propusimos avanzar en los puntos de que tocamos en la mesa y hacerle seguimiento obviamente en ocho días con la ayuda de dios vamos a estar nuevamente aquí en un accidente de tránsito en el que se vieron involucradas dos motocicletas un hombre falleció y dos personas más resultaron heridas la noche de este domingo en la vía arjona astrea la víctima fatal fue identificada como jaime carrera amariz quien falleció en el lugar debido al fuerte impacto estudiantes y padres de familia de la institución educativa técnico agropecuaria del congelimiento de san jose de oriente bloquearon la vía principal para exigir transporte escolar aseadoras y vigilantes para el plantel un vigilante de una estación de servicio de san alberto cesar está siendo señalado por las autoridades del homicidio de un habitante de calle sólo porque éste pedía alimentos en dicho lugar a la marcha nacional contra las políticas y reformas del gobierno de gustavo petro en la manifestación participaron diferentes agremiaciones como ganaderos comerciantes transportadores entre otros un hombre perdió la vida tras chocar contra un poste luego de perder el control de la motocicleta en la que se movilizaba la noche de este domingo en la vía gamarra aguachica ciclistas atletas patinadores y aficionados al deporte participaron en la ciclovía denominada actividad en la vía la cual se llevó a cabo este domingo en la vía que comunica a la paz con valledupar luego de celebrar su cumpleaños número 36 fue hallado sin vida al interior de su vivienda ubicada en una urbanización de santa marta gustavo adolfo rúa garcía oriundo de valledupar quien se desempeñaba como docente de una institución de dicha localidad sus familiares desconocen las causas que lo llevaron a atentar en contra de su propia existencia un baluparense identificado como jonathan jacome fue asesinado a bala en medio de un ataque sicarial cuando se encontraba laborando en un local de venta de celulares en el municipio de san martín de loba bolívar luego de su victoria dos goles por uno ante jaguares de córdoba por la liga bet play de mayor alianza fc prepara su partido por copa sudamericana enfrentando en condición de local a la universidad católica de ecuador este equipo traía una forma el profe ha querido sobre esa forma darle un poco más y ellos lo han entendido poco a poco han ido cambiando el chip y de saber de que esto es de resultados de responsabilidades y cada uno ha ido asumiendo ese ese rol así que hoy me gustó el equipo la verdad me gustó mucho porque porque hizo las cosas bien desde la capital mundial del vallenato valledupar canal cnc presenta cnc noticias que se solucione conductores y transportadores bloquearon la vía del centro del cesar para exigir que sean retiradas las bucetas de fotomultas ubicadas en codaci bueno la inconformidad de todos los conductores que en el municipio de codaci es el objetivo número uno quitar esa cámara de ahí porque esa cámara no está afectando a todos los conductores en codaci y los transyuntes que pasan por la carretera le están haciendo fotomultas unas cámaras que las colocaron ahí con un tipo que es el alzar de las cámaras aquí en cesar guajira y martalena es el mismo dueño que tiene dueño de las cámaras tiene convenio con todas las alcaldías y entonces el objetivo de nosotros es está bien que las cámaras reducidas identidad ha reducido los accidentes pero también tenemos la inconformidad que nos está afectando mucho se habla de multas de nueve millones hasta cien millones de pesos bueno por ahí más o menos 30 20 40 millones hay gente que tiene multas foto multas pero nosotros como ciudadanos municipales le pedimos al alcalde que quita esa cámara de ahí ponga unos reductores de velocidad a 34 reductores reducen los accidentes en la variante estamos afectados también con el señor peaje que tenemos aquí arreglaron la carretera de san diego hasta el peaje y de peaje para codaci es un camino de herradura hueco bache y no estáis migajando los carros respecto respecto a las fotomultas ustedes lo que piden es que haya una solución cuál es la solución que ustedes piden la solución es que está esa buceta de ahí de la de la variante y la y la multa que están generadas que la paguen le va en la foto multa a las personas a los conductores que se han hecho a los carros y le y no saben toda la foto multa porque eso es ilegal eso es ilegal hoy estamos acudiendo al llamado de las personas de los ciudadanos que hoy están manifestando su inconformidad por parte de las cámaras que están operando en la en la carrera 30 en la variante del municipio de agustín codaci nosotros en cabeza de la personería municipal como garante de los derechos de los ciudadanos hemos venido a concertir con ellos y a mirar cuáles son las peticiones que tienen frente a este tema yo quiero dejar algo claro acá que la personería municipal ha venido trabajando y revisando la concesión de tránsito en el municipio de agustín codaci y exigiéndole a cada uno de las partes que cumplan con las obligaciones ahí establecidas es más hemos tomado acciones frente a ello que a lo a lo a en este cuando existe existen peticiones de los ciudadanos por órdenes de comparendo que están indebidamente notificada o existe duplicidad nosotros le hemos exigido al secretario de tránsito que ordene el descargue de las mismas de la de la imposición de la multa tanto así que llegamos a suspender a un secretario de tránsito porque no descargaba aquellos comparendo que estaban este este indebidamente notificado que existía duplicidad cuando no respondía a las acciones legales que le interponía entonces en ese orden de ideas hoy estamos haciendo presencia acá y vamos como garante de los ciudadanos a convocar a las dos partes que integran la concesión para que sea una mesa de trabajo y le podamos dar solución a las peticiones de los ciudadanos que hoy se encuentran aquí señor personero lo que sucede es que la concesión tiene el 55 por ciento la alcaldía tiene el 45 por ciento la concesión se queda con el dinero la alcaldía se queda con la problemática se queda con peticiones se queda con acciones jurídicas y se queda con la solución de esta protesta no merece una revisión esa concesión claro hemos hecho mesa de trabajo hasta en la procuraduría con el procurador general y quedaron unas tareas hacer una revisión a la concesión y exigirle al privado que que cumpla con las obligaciones allí establecidas o si no se se iban a tomar acciones de la administración debe de tomar acciones jurídicas y desde aquí los combinamos a que lo haga en cabeza del señor alcalde que por favor quien esté haciendo la supervisión del contrato que lo que revise bien las obligaciones establecidas que tiene el privado nos encontramos el municipio agustín codacia departamento del cesar epicentro de el paro en contra de las fotomultas en esta parte donde se observa el letrero tránsito cia es donde funciona la concesionaria o la empresa milenium system que es la encargada de hacer las fotomultas la que tiene las bucetas este es el sentido valledupar hacia pecerril las aguas de virico urumanín chiriguaná donde hay varios bloqueos en ese municipio también en los corregimientos de casacará hay bloqueos en toda la entrada nos encontramos en este otro punto aquí seguidamente girando y observamos que esta es la vía que comunica al municipio de agustín codaci por los municipios del paso de la paz y también el municipio de bosconia esta vía también se encuentra bloqueada ahora nos trasladaremos a la vía la paliza la cual también nos informan que se encuentra bloqueada desde temprana a las horas de la mañana en el señor que busca la leche definitivamente hoy no hay ruta para recolectar la leche mi hermano definitivamente no hay ruta hoy definitivamente creo que no usted qué opina de esta situación referente a las fotomultas pues yo opino que es una o sea algo bueno que hagan eso que hagan un paro pero por lo menos en la leche que es algo que se daña así me entiendo hay los campesinos también todo el mundo sufrimos con eso yo voy para atrás bueno muchas gracias bueno son las apreciaciones por parte de la de los conductores de los gremios referente a esta situación empleados de las palmas o de la pinta también están aquí no han podido cruzar hacia su destino puesto que se encuentra bloqueada la vía desde tempranas horas de la madrugada los manifestantes esperan la presencia del alcalde hernán vaquero para que den una pronta solución a esta situación estamos en la entrada del municipio agustín codasi hacia allá la variante donde se encuentran las fotos multas bueno se encontraban porque hoy no están este es el monumento a la guitarra y esta es la entrada del municipio agustín codasi a esta hora observamos que las autoridades hacen presencia acompañamiento a lo que tiene que ver con el personal que está haciendo el paro y que hay represamiento de vehículos desde bien temprano horas de la mañana las ambulancias y demás temas de emergencia están circulando sin ningún problema observamos una ambulancia ya cruzó y estamos a la espera para ver si nos entrevistamos o entrevistamos a los líderes del paro referente a las exigencias que vienen presentando el tipo de peticiones para ver cómo va las negociaciones al respecto de esta situación de las fotomultas en el municipio agustín codasi y que ellos aluden que están siendo afectados por parte de esta empresa milenio existe que la concesionaria y los otros municipios del corredor minero tenemos entendido que hasta curuman y hay personal que está bloqueado está bloqueando las vías también está el municipio de chiriguanas pecerril las aguas casacará en toda la entrada esta es la situación que se está presentando el municipio agustín codasi no se pudo haber previsto todo esto no pudieron haber puesto un paño ahí y haber presentado sentado a los transportadores y decirle a los transportadores yo le pregunto a ustedes en que se están beneficiando los transportadores en que se benefician donde está si la cintelidad perfecto busquemos otros métodos hay puentes peatonales nosotros sabemos eso donde está la gestión a que están apuntando porque hacen que esto llegue hasta acá las dos porque la concesión está integrada por la administración que tienen el 45% de la cual brilla por ser privado que tiene el 55% y esos dos parte que integran la concesión que tienen que hacer la administración municipal que tiene el 45% revisar las obligaciones del privado y si no la está cumpliendo bueno, tomar las acciones jurídicas para la disolución del mismo Sí doctor, pero mientras pasa lo jurídico ¿a cuánto nos quitan los carros? ¿a cuánto nos enchiveran? Y lo que es peor, tú vas a buscar terceros para poder reclamar algo que es de nosotros algo que tenemos derecho Mira los transportadores de pesada ellos van en su camión a la velocidad permitida desde la mesa de concertación ha terminado ya los diálogos y se levanta el paro señor alcalde, ¿qué tiene usted que decirle a la población de la región? Bueno, un saludo especial para todos agradecerle a la compañía de la policía metropolitana del coronel Durán del secretario de gobierno departamental en la Secretaría de Tránsito Departamental del personero y de todos los habitantes del municipio quienes hoy vivimos un momento difícil en el cierre de la vía hoy después de trabajar en equipo de una mañana de concertación con toda la mesa y con todo el medio de transportadores llegamos a un feliz término en donde pudimos levantar ya la movilidad que se viene dando hoy y que se viene incumpliendo no solamente aquí en Croce sino en Chiriguaná en Becerril en La Aurora y en la vía que va hacia la paliza La presencia departamental el departamento del Cesar también estuvo aquí presente con el secretario de gobierno el doctor Eduardo Emilio Esquiver Doctor Eduardo Emilio ¿qué concertación hubo con los reclamantes de este paro? Aquí estuvimos a nombre de la gobernadora Elvia Milena San Juan preocupada por la situación de los cinco bloqueos que tiene hoy el departamento del Cesar nos vinimos con la doctora Diana como jefe de tránsito del departamento del Cesar a acompañar al alcalde del municipio de Codazzi nos acompañó la policía nacional la personería del municipio es decir todo un diálogo hermoso con los transportadores escuchándolos el primer aspecto es escucharlos toda la problemática que tienen los transportadores se fue analizado cada uno de los casos que presentaron ellos presentaron tres propuestas con avances de la misma alcaldía del municipio de Codazzi y obviamente propuestas que circularon desde la Secretaría de Tránsito del departamento del Cesar entre todos propusimos avanzar en los puntos que tocamos en la mesa y hacerle seguimiento obviamente en ocho días con la ayuda de Dios vamos a estar nuevamente aquí siguiendo haciendo la evaluación de los cumplimientos tanto de la parte institucional como el cumplimiento de la empresa privada que se comprometió a avanzar en uno de los puntos y obviamente la buena noticia que le podemos entregar a toda la comunidad del departamento del Cesar es que se levantan los bloqueos se levantan cinco o seis bloqueos que están en el departamento del Cesar se levantan producto de este diálogo institucional entre la alcaldía del municipio de Codazzi y obviamente la gobernación del departamento del Cesar con la presencia de los coroneles de la policía no hubo que tomar acciones coercitivas importante es el diálogo franco y concreto para poder avanzar en los puntos Coronel Alex Durán ¿Cómo vio usted el comportamiento de las personas que estaban haciendo la reclamación? ¿Hubo violencia? ¿Hubo actos indebidos allí? No, de ninguna forma desde el primer llamado que nos hace la Secretaría de Tránsito estuvimos realizando el acompañamiento como ya lo mencionaron no fue necesario realizar el uso de la fuerza se agotaron los protocolos de mediación de diálogo y creo que podemos presentar un balance positivo a las comunidades que no fue necesario llegar a tomar vías de hecho para tener una negociación y un resultado como los que tuvimos el día de hoy También tenemos aquí la presencia del personero municipal de Agustín Codazzi Robert Roque en la defensa de los usuarios en la defensa de los reclamantes ¿Usted qué tiene que aportarle para este diálogo que termina en buena tónica? Bueno el personero como garante de los ciudadanos y como este este haciéndole apoyo a las peticiones que realizaron hoy los transportadores este dejamos constancia en el acta que se ha levantado que le vamos a hacer seguimiento para que se dé por este el cumplimiento de lo establecido allí por parte de la institucionalidad también tenemos secretario de tránsito departamental tenemos secretario de tránsito municipal el secretario de tránsito municipal ¿cómo vio o qué concertaron allí específicamente con los que reclaman ante su oficina? Bueno inicialmente darle agradecimiento a secretaridad de gobierno departamental secretaría de tránsito departamental al coronel de la policía por ese acompañamiento y por ese apoyo en esta manifestación inicialmente nosotros lo que tratamos de hacer es en reuniones pasadas concertar con las personas que estaban haciendo o proponiendo el paro por las diferentes irregularidades que se vienen presentando con las cámaras de fotomulta les dejamos claro a fondo cómo funciona y entramos en concertación y estamos revisando el tema precisamente entonces dentro de 8 días vamos a tener la oportunidad de hacerle seguimiento a eso que se comprometió el gobierno departamental el gobierno municipal y en cabeza de la personería municipal y en cabeza mía de secretaría de tránsito para poder cumplirle las peticiones que tenían los transportadores de la zona señoras y señores esta es una reclamación que hacen 5 municipios del corredor minero en cuanto a tránsito se refiere pero aquí está la secretaria de tránsito departamental las palabras sobre cómo se desarrolló esta concertación y los acuerdos que hubieron bueno no nosotros siempre vamos a estar dispuestos a cooperar dispuestos a brindar el apoyo a todos los municipios que soliciten ese acompañamiento de la administración departamental hoy en compañía de nuestro secretario de gobierno por orden directa de nuestra gobernadora Elvia Milena San Juan hemos venido al municipio de Agustín Codace a acompañar esta mesa de conservación a sentarnos con los transportadores con toda la autoridad de tránsito del municipio para mediar para definir acciones conjuntas que les permitan a ellos trabajar articuladamente fortalecer los procesos además en este caso puntual de la fotodetección en la secretaría de tránsito y pues bueno aplaudible toda la voluntad de nuestro alcalde del municipio de Codace Hernán Vaquero por haber dispuesto este tiempo y haber escuchado atentamente a todos los transportadores haber esclarecido muchísimos incógnitas o interrogantes que tenían y pues bueno de esta mesa de trabajo salieron acciones concretas fructíferas que ya verán pues reflejados todos los colombianos cuando transiten por la vía o la variante del municipio de Agustín Codace un vigilante de una estación de servicio de San Alberto Cesar está siendo señalado por las autoridades del homicidio de un habitante de calle solo porque este pedía alimentos en dicho lugar consternada se encuentra la comunidad del municipio de San Alberto Cesar luego que en un trágico hecho fue asesinado un habitante en condición de calle al parecer por un vigilante de una estación de servicio de dicha localidad según las primeras informaciones el hoyo exiso se encontraba pidiendo agua y alimentos en dicha estación cuando el vigilante en reiteradas ocasiones le pidió que se fuera de allí y al hacer caso omiso desefundó un arma de fuego y le propinó varios disparos en los pies a fin de hacerlo ir sin embargo logró impactarlo a la altura del cuello dejándolo tendido en el piso en plena vía nacional para las autoridades el hecho es materia de investigación y busca andar con el paradero del hombre quien se dio a la huida el cadáver fue inspeccionado por agentes de la Sijín quienes arribaron al lugar trasladándolo hacia la morgue de medicina legal de una población aledaña donde realizarán la necrocia de rigor en un accidente de tránsito en el que se vieron involucradas dos motocicletas un hombre falleció y dos personas más resultaron heridas la noche de este domingo en la vía Arjona Astrea la víctima fatal fue identificada como Jaime Cajera Amariz quien falleció en el lugar debido al fuerte impacto un descuido del conductor de una motocicleta tuvo como consecuencia un siniestro vial registrado la noche del pasado domingo 21 de abril en la vía que del corregimiento de Arjona comunica al municipio de Astrea Cesar en total tres personas se vieron involucradas en el choque de dos motocicletas que dejaron como saldo una de ellas muerta y otras dos personas heridas de gravedad la víctima fatal identificada como Jaime Cajera Amariz quien al parecer vendría de disputar un partido de fútbol recreativo con algunas amistades en dicho corregimiento cuando por un despiste vial chocó de frente contra otra motocicleta saliendo expulsado de dicho vehículo e impactando contra el suelo quedando gravemente herido mientras que los heridos identificados como Manuel Antonio Molina Durango y Javier Rada Díaz quienes presentaron fracturas en varias partes del cuerpo fueron trasladados a un centro asistencial donde se encuentran recibiendo atención médica al lugar de los hechos arribaron las autoridades quienes se encargaron de la inspección técnica del cadáver remitiéndolo a la morgue de medicina legal de una población aledaña para la necropsia de rigor un hombre perdió la vida tras chocar contra un poste luego de perder el control de la motocicleta en la que se movilizaba la noche de este domingo en la vía Gamarra Aguachica un descuido vial terminó con la vida de Jesús David Durán Chichilla un joven de 26 años quien chocó contra un poste cuando se movilizaba en una motocicleta en la vía que comunica Gamarra y Aguachica según las primeras informaciones Durán Chichilla se movilizaba a alta velocidad en horas de la noche cuando al parecer por un descuido salió de la vía y chocó contra un poste de luz quedando gravemente herido en el lugar posteriormente la víctima fue trasladada al hospital Olaya Herrera del municipio de Gamarra donde debido a la gravedad de las lesiones falleció al lugar de los hechos arribó el CTI de la Fiscalía que realizó la inspección técnica del cadáver ciclistas atletas patinadores y aficionados al deporte participaron en la ciclovía denominada actividad en la vía la cual se llevó a cabo este domingo en la vía que comunica a La Paz con Valledupar niños niñas jóvenes adultos y adultos mayores asistieron en masa a la primera ciclovía denominada actívate en la vía la cual se cumplió en el tramo de 9,6 kilómetros que comprenden la vía que del municipio de La Paz conecta con Valledupar ciclistas atletas patinadores y todo tipo de personas aficionadas al deporte y a la actividad física participaron del evento que inició desde las 5 de la mañana y que culminó a las 9 de la mañana de este domingo 21 de abril esta iniciativa contó con la presencia de representantes de las instituciones que trabajaron en conjunto para el desarrollo de este programa como el director de Inder directora del tránsito municipal delegado de la secretaría de tránsito municipal y el secretario de deportes departamental actívate en la vía se llevará a cabo todos los domingos y los lunes festivos desde la fecha hasta el 15 de diciembre de 2024 un baluparense identificado como Jonathan Jacome fue asesinado a bala en medio de un ataque sicarial cuando se encontraba laborando en un local de venta de celulares en el municipio de San Martín de Loba Bolívar en medio de un ataque sicarial fue asesinado un hombre identificado como Jonathan Jacome Villazón quien se encontraba laborando en una tienda de tecnología ubicada en el barrio El Mango en el municipio de San Martín de Loba sur de Bolívar Jacome Villazón quien era oriundo de Valledupar fue abordado por sujetos quienes se movilizaban en motocicleta cuando recibió alrededor de cuatro impactos de bala a la altura del Torax quedando tendido en el suelo de inmediatez fue llevado a la sala de urgencias del hospital de dicho municipio donde luego de varios intentos de los ganelos por salvarle la vida pereció el hecho el cual tiene consternada a los armartinistas es materia de investigación para las autoridades quienes arribaron al lugar para realizar la inspección técnica del cadáver Estás viendo Canal CNC El canal de nuestra gente Prepárate para vivir la versión 57 del festival de la leyenda vallenata en homenaje a la voz tenor Iván Villazón Canal CNC estará presente en cada punto donde se genere noticia de nuestro festival vallenato con el patrocinio con el patrocinio de asociación de educadores del cesar aducesar defiende los intereses del magisterio y la educación pública cut cesar central unitaria de trabajadores invita a participar el primero de mayo día del trabajo institución educativa upar y su rector pablo celestino torres le dan la bienvenida al festival vallenato valledupar y el cesar son territorio CNC el canal de nuestra gente en el corazón de valledupar donde la tradición y la modernidad se encuentran hay un lugar que va mucho más allá de tus expectativas en mañana la plaza comercial la experiencia de compra cobra vida ven y encóntralo todo en un solo lugar porque aquí valoramos tu fidelidad y queremos que cada momento sea especial para ti vive la fiebre del fútbol con fanáticos Betplay participa y gánate una de las camisetas originales de equipos de fútbol que Supergiro Cesar trae para ti depositando las colillas de tus recargas Betplay mayores o iguales a 10 mil pesos en los buzones de los puntos de venta de Supergiros autorizados en el grupo empresarial Carpio conformado por Carpio firma de abogados y Carpio bienes raíces contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías consultoría interventoría en el área legal así como el área de la administración de inmuebles contáctanos al 316-666-1017 en promociones el poderoso estrena al ritmo de la moda promociones el poderoso jeans blusas camisas pantalones y la mejor variedad como siempre en promociones el poderoso ah y para los niños también promociones el poderoso estamos ubicados frente al parque de las almohábanas la paz cesar promociones el poderoso necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto en centro multiservicios gps alarma sellejota tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo paga el monitoreo de 6 meses y el gps te lo prestamos en comodato instalable con garantía que acaban de robar el vehículo de placa APL31E señor mesa ¿se encuentra usted bien? si si ¿qué modalidad fue el robo? a mano armada nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el gps por favor diríjase a un CAI de la policía más cercano esté seguro y espere nuestro llamado no esperes a que te lo cuenten rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24 7 contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 falle du par o nuestra cuenta instagram arroba gps alarma cllej o nuestra página web www.gpsalarmacllej.com nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo en el instituto cardiovascular del cesar estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención diagnóstico tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares el instituto cardiovascular del cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada cardiología adulto cardiología pediátrica cirugía cardiovascular cirugía vascular electrofisiología neurología ortopedia anestesiología urología cirugía general cirugía plástica infectología UCI hospitalización unidad de cuidados intensivos urgencias atención 24 horas instituto cardiovascular del cesar por el corazón del valle dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y con que que te ofrece tortas negle elaboramos todo tipo de tortas cut case flan bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales síguenos en las redes sociales instagram y facebook tortas negle dulce sabor dulces momentos en este 2024 entre nos llega su décimo aniversario sí cumple una década entregándonos las mejores entrevistas de nuestra región y este año no será la excepción la invitación es a seguir conectados entre nos gracias por hacer parte de nuestra familia entre nos ricardo rojas rojas osorio especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida brindamos asesoría de imagen completa y además présta los servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A bis 07 ricardo rojas osorio te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir la gobernación del cesar abrió la convocatoria 2024 para el fortalecimiento de juntas de acción comunal inscríbete del 19 de abril al 7 de mayo y accede a fondos de hasta 60 millones de pesos para ejecutar el proyecto que tu comunidad necesita mejoramiento y o adecuación de parques andenes vías urbanas o rurales y escenarios deportivos así como mejoramiento de espacios comunales y fachadas serán elegidas 250 juntas de los 25 municipios del cesar conoce más detalles en nuestro sitio web www.cesar.gov.co Estás viendo Canal el canal de nuestra gente Luego de celebrar su cumpleaños número 36 fue hallado sin vida al interior de su vivienda ubicada en una urbanización de Santa Marta Gustavo Adolfo Rúa García Oriundo de Valledupar quien se desempeñaba como docente de una institución de dicha localidad sus familiares desconocen las causas que lo llevaron a atentar en contra de su propia existencia un día después de cumplir 36 años de edad un docente Oriundo de Valledupar fue hallado sin vida al interior de su vivienda ubicada en la urbanización Ciudad Equidad del municipio de Santa Marta Magdalena se trata de Gustavo Adolfo Rúa García quien fue hallado por sus familiares colgando de una cuerda al interior de su habitación Rúa García quien era docente de ciencias naturales de profesión y padre de tres niñas se encontraba departiendo de manera feliz un día antes con allegados y amigos según lo manifestó su esposa hasta el momento sus familiares reconocen las causas lo cual lo llevó a acabar con su existencia el municipio de Aguachica fue testigo de un suceso que ha conmocionado a sus habitantes en la tarde del 19 de abril un acto violento interrumpió la paz del barrio Sabanita dejando una familia destrozada y una comunidad en busca de respuestas en lo que parecía ser una reunión familiar común en la calle 3 un carrera 23 Leonardo Díaz de Rincón disfrutaba junto a su pareja y otros seres queridos cuando la tragedia golpeó dos individuos a bordo de una motocicleta se acercaron al lugar y sin mediar palabra uno de ellos desenfundó un arma y disparó directamente a Díaz de Rincón impactándolo fatalmente en la cabeza la víctima identificada como Leonardo Díaz de Rincón no era desconocida para las autoridades con antecedentes por hurto o agravado registrado por el sistema penal oral su pasado criminal arroja sombras sobre el motivo detrás del ataque sin embargo este hecho no disminuye la brutalidad del crimen y el dolor que ahora embarga a sus seres queridos la víctima presentaba un impacto producido con arma de fuego a la altura de la cabeza este acto no solo ha robado una vida sino que también ha sembrado el miedo entre los residentes del barrio Sabanita la seguridad de Agua Chica se ve ahora cuestionada por sus propios habitantes quienes claman por acciones efectivas para prevenir futuros actos violentos las autoridades han iniciado una investigación exhaustiva para dar con los responsables del homicidio mientras tanto la comunidad espera respuestas y justicia para Leonardo Díaz Rincón y su familia afligida El silencio habitual de la vereda El Gitano ubicada en Río de Oro Cesar se vio roto por un trágico suceso que ha asumido a los habitantes en una profunda tristeza un desafortunado accidente automovilístico se llevó la vida de Libardo Pérez García y dejó a dos personas más luchando entre la vida y la muerte la comunidad todavía no logra asimilar el impacto visual y emocional del siniestro cuando un vehículo por causas que se investigan se despeñó abruptamente por un precipicio este doloroso evento ha despertado sentimientos de solidaridad entre los residentes locales que han extendido su apoyo a las familias afectadas Libardo Pérez García quien era considerado como el alma del pueblo por sus seres queridos debido a su perpetua sonrisa y naturaleza amable deja tras de sí un hueco irreemplazable mientras tanto los dos heridos permanecen bajo cuidados intensivos en hospitales cercanos donde el personal médico hace esfuerzos sobre humanos para salvar sus vidas las autoridades pertinentes ya están trabajando para esclarecer que provocó el que el conductor perdiera el control del vehículo los técnicos por ese se reconstruyen meticulosamente los hechos previos al accidente buscando respuestas aún pendientes este sombrío incidente nos recuerda cuán valiosa y frágil puede ser la vida e ilustra la importancia crítica de mantener medidas de seguridad vial no solo es un tiempo para duelo colectivo sino también para reflexionar sobre prevención de futuros siniestros en nuestras comunidades un suceso lamentable perturbó la paz de la gloria cesar en la mañana del 20 de abril se descubrió el cuerpo sin vida de melkin torres niño este hallazgo marcó un día trágico para la comunidad rural quien se enfrentó a una realidad violenta e inesperada con la muerte prematura y brutal de uno de sus miembros el escenario del crimen situado en la carretera la mata san alberto cerca de la entrada a la finca la prosperidad se convirtió rápidamente en un foco de un misterio que ha confundido tanto a residentes como autoridades torres niño se convirtió en una víctima más de los registros policiales era una persona cuya vida fue interrumpida por un acto violento señalado por múltiples impactos de bala en su cuerpo este evento no solo terminó con sus aspiraciones sino que también dejó una herida profunda entre aquellos que lo conocieron la comunidad la comunidad local recuerda vívidamente los disparos que resuelvan alrededor de las 5 y 30 horas y los habitantes del lugar oyeron varias detonaciones un testimonio de temor y la consternación sembrados entre los vecinos ante tal violencia la comunidad alertó a las autoridades de la estación de policía local que tomó cartas en el asunto con rapidez iniciando oficialmente la investigación sobre este homicidio las autoridades locales están comprometidas a resolver este crimen trabajando incansablemente para arrojar luz sobre este caso aún envuelto en misterio mientras tanto recuerdan a Melkin Torres niño no como una estadística más sino como alguien cuya vida fue injustamente cortada y merece justicia a la hora aquí en la Vía Río Seco una persona 901 se transportaba en esta DR placa N niño gato ratón 02 gato en una trágica vuelta del destino la tranquilidad de la Vía Valledupar San Juan en jurisdicción del corregimiento Los Corazones se vio abruptamente interrumpida por el repentino fallecimiento de una persona víctima de un accidente de tránsito Guillermo Arrieta Vergara conocido cariñosamente por sus allegados como Memo encontró un final prematuro en un fatal accidente de tránsito que ha sacudido los cimientos de la localidad Según los informes preliminares proporcionados por las autoridades locales todo indica que Guillermo estaba bajo los efectos del alcohol tras haber estado compartiendo momentos con amigos en dicha zona una noche entre risas y recuerdos terminó con una decisión que cambiaría irrevocablemente el curso de varios destinos la motocicleta manejada por Arrieta Vergara se desvió inesperadamente de su trayectoria habitual para colisionar contra un árbol este siniestro no solo deja una familia sin uno de sus miembros sino que también plantea preguntas difíciles sobre las decisiones tomadas esa noche y como diferentes elecciones podrían haber llevado a un desenlace fatal el cadáver fue inspeccionado por unidades de la policía de tránsito y transporte del Cesar y lo condujeron a la morgue donde efectuaron las labores forenses y lo condujeron